Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video y pues ha concluido la temporada número 21 Así es, quedamos, quedamos en primer puesto aunque muchos haters digan que Oye, ¿por qué no castigaban a Kenobi? Porque somos totalmente limpios chavos, por eso no nos castigaron Y pues felicidades a New Nation que quedó en segundo lugar y a los chinos vengadores que quedaron en tercer puesto Al final, como ustedes se enteraron del drama de ayer amigos, pues hubo bastantes doqueos Entre ellos la alianza Mayden, se los chingaron, les pusieron un puntito, ni siquiera llegaron a participación Por eso es que ya prácticamente se deshizo esa alianza, afortunadamente se los chingaron Y no solo a ellos, a varios, de hecho una que otra alianza que me caen bien, resultaron afectados desgraciadamente Y pues nada que hacer, ni modo, hay que tratar de aprender de esto y tener más cuidado al momento de reclutar gente Y pues felicidades a todas esas alianzas que lograron conseguir las posiciones de Master Desde For Loki hasta estos rusos, yo creo Y pues sí, ha llegado el momento de reclamar nuestros jugosos premios amigos, vean nada más Nuevamente campeón de guerra por otra vez ocupar la primera posición en temporada Ya van tres con esta al hilo, dos más que consigamos y vamos a tener un título exclusivo Que nadie más va a tener, que es por quedar cinco veces campeón de guerra Eso lo agregó, no tiene mucho cabán Y el máximo título es más de diez guerras Nosotros ya debería, más de diez temporadas Nosotros ya deberíamos de tener este título Pero pues desgraciadamente como es nuevo Pues prácticamente las veces que ya quedamos anteriormente En primer lugar, pues ya no cuentan Así que, pues bueno, vamos a reclamar los premios Vamos a tener unos cuantas esquilas de cinco Pero me interesan más las de seis, ok Les tengo una noticia amigos, creo que voy a abrir cristales destacados Quiero, quiero a Tigra Quiero a Tigra Pero como no tienen ni idea, la quiero Y espero y me la den Esa es nuestra meta en este día Y pues primero vamos a abrir estos cristales Porque para que consiga yo los setenta mil esquilas en total Ok, ya las conseguí, ya no va a ser necesario más Pero voy a abrir estos también Porque con estos voy a, oh Ah, son de cuatro Bueno, conseguimos cuatro mil esquilitas más Ok, eh, se había reseteado creo lo del Lo del El sello del aspirante Así que, eh, veamos Ya compré, ya compré Ok, primero Primero vamos a abrir puros cristales destacados de cinco amigos Porque ustedes saben que yo ya no necesito absolutamente nada Nada, nada de luchador de cinco estrellas Entonces Me gustaría duplicar a Wolverine Para así no tener que gastar, eh Gema mutante Ok Nueve en total Ok, a ver Veamos, nueve Nueve cristalitos en total Que conseguimos en esta temporada nada más, eh Wow, casi diez, eh Casi diez Entonces Quiero también a Sasquatch Creo que lo dan aquí Creo que sale Sasquatch Es de los pocos que no me dieron Sí Es de los pocos que no me dieron Que todavía necesito Quiero también tenerlo Que me hace falta en este cristal Y pues esperemos Esperemos y nos lo den Veamos Si tenemos suerte hoy A Hitmonkey también Ah no, Hitmonkey creo que sí lo tengo O no No recuerdo Bueno, Julka Julka está bien No sé si es la primera vez que la duplicamos O ya la habíamos duplicado anteriormente A ver No, ya la habíamos duplicado Ok Esa la tenemos en rango cuatro A la Julka Probablemente luego la subamos a rango cinco Es buena, eh Es muy, muy buena la Julka Ah, por favor Sasquatch O Wolverine Sasquatch O Wolverine Mr. Sinister No tan bueno No hay pedo No hay pedo No hay pedo Lo duplicamos creo Sí No lo teníamos duplicado Ahí se viene Sasquatch amigos Por favor Por favor Kabam Apiádate 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 Y dame Dame a Sasquatch Por favor O duplica de Wolverine Me gustaría duplicarlo igual A ver Ay La cucaracha No nos están dando nada bueno amigos Eh Por favor Por favor Voy a abrir al madrazo Creo los últimos cinco Para ver si así consigo un poco más de suerte amigos Para ver si así consigo un poco más de suerte Otra vez la cucaracha Doble cucaracha amigos Wow Qué mala suerte tenemos hoy, eh Al menos Nos dan ISO, eh Pero qué mala suerte A ver Vamos a abrirlos al madrazo Esperando por Sasquatch Por favor Por favor Kabam Ahí viene Nada, güey No puede ser amigos No me lo dieron Me dieron dos veces a Profesor X Lo cual Pues está bien Pero no nos lo dieron Despertamos al Profesor X Y lo subimos por 40 Y Despertamos al Hitmonkey Nada mal He de decir, eh Nada mal No está mal No está nada mal, eh Pero Ah Nos hicieron falta unas cuantas esquirlas Milipelito Para abrir otro cristal destacado Podría conseguirlo Será que lo consiga y después Continúe con el video Vamos a abrir Cuatro cristales destacados Y un cristal de seis normal Ok Vamos a abrir Cuatro cristales destacados de seis Y uno normal Pero Antes de eso Primero Vámonos Vámonos A Abrir los Cristales de catalizador De fragmentos De clase Estamos a punto Estamos a punto de 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 conseguir varios, eh Tanto científico Como Mutante creo O hábil Me gustaría hábil o mutante Amigos Hábil o mutante Sería lo mejor Que me puedan dar, eh Veamos Mutante Sí Sí Estamos Próximos a conseguir Para Omega Vean nada más Si nos vuelven a dar mutante Vamos a estar cerca Amigos Cerca, cerca, cerca Por favor Que sea mutante Otra vez Que sea mutante Otra vez Por favor Por favor Por favor Que sea mutante Voy a estar cerquita A nada No Ay Científico Ya este Ya este lo formamos Creo Sí Ya formamos Otro científico A ver Cómo quedamos Me hubiese gustado Mutante O hábil Ni modo No podemos hacer Absolutamente nada Ahí está Vean Formamos otro Científico Ya tenemos Siete Luchadores En rango Tres Y ya tenemos Para subir A tres Estamos cerca De otro Mutante Ábil Me hubiese encantado También Chavos Pero bueno No hay pedo No hay problema Veamos Ahora sí Amigos Ahora sí Se viene lo bueno La hora de la verdad Chavos Los cuatro cristales Destacados Y después Un cristal de seis Creo que voy a abrir Primero el cristal de seis Y por último Los cuatro cristales Destacados Queremos a Doom Doom sería lo mejor Que nos puedan dar En este cristal Amigos Doom sería lo mejor Y después nos vamos Por Tigra Por esos cristales Veamos Veamos Esperemos Y nos den un God Tire En este cristal Y ya voy a ser Completamente feliz Que valga Un God Tire Que valga Completamente la pena Antorcha Humana Sería lo mejor Amigos La subiría a rango Tres sin pedos Aunque sea sin duplica Es un muy buen Atacante de guerra Amigos Y pues Se viene Se viene Por favor Ay Ahí estaba la torcha Diablo Vieron Que bueno Que no voy a abrir Estos cristales A la madre Amigos Esta apertura Está pero culera Que pena Que es esto Que es esto Hashtag Buf Capitán Capitán Marvel No Que error Bueno Vamos a comprar Estos cristales Amigos Cuatro intentos Por Tigra Cuatro intentos Por Tigra Amigos Cuatro intentos Por favor Por favor Por favor Que nervios Amigos Que nervios Se lo juro Quiero a Tigra Como no tienen idea Cualquier Cualquier Arcángel Estaría Chingón Que me lo dieran Magneto Igual Pero quiero A Tigra Quiero a Tigra Porque Es muy buena Amigos Es muy buena Y si me la dieran Dos veces Mucho mejor La subo a rango 3 sin pedos Incluso sin duplicar Creo que me atrevería A subir a rango 3 Veamos El primer luchador Destacado Que es Que será Really? Que pedo Wey No puede ser No No Esta apertura Es la peor De todo el mundo No puede ser Amigos Ay por favor Por favor Que esto mejore Que esto mejore Que tristeza Amigos Que esto mejore Por favor Por favor Se viene Tigra Por favor Sal Por favor Tigra 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 Ángela No Porque a mi Cabab La acabamos De despertar Está bien Pero No puede ser Por favor Quiero a Tigra O arcángel Tigra O arcángel Es lo mejor Que me pueden dar Por favor No Ahí está Tigra Wey Lo sé Lo sé Ya veo más Tigras Ya veo más Tigras Por favor Por favor Tigra Sasquatch Bueno Bueno Nada mal Nada mal Porque puede ser Puede ser un buen Defensor Puede ser un buen Defensor Ojo Sin duplicar No me sirve mucho Tendría que salirme Otro Sasquatch Tendría que salirme Otro Sasquatch Ok La cosa ya cambió Eh Que venga La duplica De Sasquatch O Tigra Ahí va Si viene la duplica De Sasquatch Amigos Ese es nuestro Primer rango 3 Místico De una vez se los digo No tenemos Rango 3 Sasquatch En defensa En mi grupo Así que nos vendría Muy bien Y no me importa Subirlo Aunque no lo vaya a utilizar Mientras se vaya a utilizar En la alianza Mucho Me late Está bien Ahí viene Tigra Tigra Ahí está No Muchas Tigras Sí Sí ¡A huevo! Lo sabía ¡A huevo! Toma la capturita ¡Ah la bestia! Preguntan ¿Pues qué tiene Tigra Tigra es un Es un diamante En bruto Amigos Es un diamante Ya lo verán Ya lo verán ¡Ay! ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! Y ahorita En noviembre Se viene Gema del despertar Sí o sí Genérica Voy a despertar A Tigra Lo más seguro Voy a despertar A Tigra ¡Uf! ¡Yes! 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 ¿Y sirve Tigra sin dúplica? Sí Sirve sin dúplica Muy bien Ok amigos Valió completamente la pena Completamente la pena Esta apertura A pesar de todos los luchadores malos Que me dieron Valió completamente la pena De hecho me arrepiento De haber abierto El cristal normal de seis Me arrepiento Hubiese abierto otro Destacado Conseguir las Esquillas que me hacían falta Pero no pasa nada Conseguimos a Tigra Que era lo importante Claro que sí Vean nada más Cuántos seis estrellas Ya tenemos 3 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 67 67 luchadores de seis Y vean esa Tigra Vean esa belleza amigos Vean esta belleza Muy bien Pues amigos Esto Ha sido todo Por la apertura De cristales De la temporada 21 Muchas gracias Por ver este video Lo siento por los gritos Pero pues ya saben Ustedes que me emociono Me emociona mucho Este juego Amo este juego Y pues Ya saben que si les gustó Este video Pueden dejar Su like Suscribirse Si no se han suscrito Y activar la campanita De youtube Para que les avise Cada que yo suba video Y pues sin más amigos Conseguimos a Tigra Que era nuestro objetivo No importa lo demás Cuéntenme Que tal les fue a ustedes En sus premios de temporada Los voy a estar leyendo En los comentarios Bye Bye Chau 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 Chau